Y el delegado de Supergiros, señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 pre-sorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Recuerden que en los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 2, seguidamente con el número 7, continuamos con el número 2 y finalizamos con el número 8. Ganadores con el Superpleno, 27, 28. Ganadores con el Pleno, 7, 28. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos.